Gisela, ya estoy muy cansada de ti, eh O la ordenas, o la tiras O, pero, ¿qué estás haciendo? O te pruebas, pero no tienes, espérate Gisela, por favor, te vas probando Vale, y lo que no te guste Pero no, no el desarmamento que acabas de hacer ahora Vale, ya, vamos a elegir No, así claro, ahora elegir Mira cómo me has puesto toda la habitación Bueno, mi gente, pues esta mañana Mamaya y yo hemos empezado a hacer limpieza de armario Tengo una casa para atrás arriba de ropa Así que ahora mismo ella va a decidir ¿Lo que me pruebe? Sí, me lo quedo o lo donamos No, no, pero lo que yo te diga Si va fuera, va fuera A mí luego no me lo escondas por todos los condiscos que tienes por ahí Te lo digo Que no, que no, que yo te hago caso ¿Qué haces con las gafas? Bueno, mamá, primer vestido Hace mucho tiempo de este Nunca me lo pongo, es como un playero No te gusta, ¿no? ¿Te gusta mucho? ¿Eh? Pero quítate las gafas Que no, que tengo un focarro ahí, que no me das, que no puedo Vale, tienes que decidir, Liddy A ver, no me desagrada, ¿eh? Del todo Es de hace mil años ¿Qué hacemos, Lidya? Lo tiramos Yo lo tiro ¿En serio lo tiras? ¿En serio? No, no te gusta nada No lo guardarías ¿Ya? La verdad que en todos estos años De verdad, nunca me lo he puesto Ni una vez, ¿eh? Es que ni No, es que claro, me muevo y se me sale La vida Si se te sale la vida, tírala Digo, la vida no El vestido Pues... ¡Túr! ¡Túr! Se va a ver, Lidya Esto lo tenemos que dar Porque hay bastantes cosas que ver Pues sí, pues... Venga ya, quítatelo La verdad que quiero Que me lo dejes todo en comentarios A mí no me gusta nada Opinad vosotros mismos Estáte la vuelta, andamos En el culaco tienes, ¿eh? ¿Qué culo tienes, niña? ¿Pero dónde vas? ¿Qué te piensas creada o qué? ¿Sabes quién parezco? La de... ¿Tienes este hombre? Que me mira y me... No me lo he puesto tan mal No te queda, no te queda, ¿eh? ¿En serio mamá? No me lo he puesto nunca O sea, lo tengo encerrado A ver, si hubiera sido negro Es que hubiera sido de alija Sí Pero es que ese color de... ¡Pip! ¡Piu! Está mola, le está gustando, gente A Babaji le está gustando mucho Y a mí no me gusta nada ¿Ves? Eso es lo que decías ayer ¿Está visto? A mí me gusta A mí no Pero usan el color, no Pero no porque sea fucsia el color No es feo Pero negro te hubiera quedado Tú dices que los monos no te sientan bien, hija Pues yo te lo encuentro Porque tengo aquí una formita Otra vez Tengo aquí esta formita Que no me gusta nada Y no... No me siento... No tiene una gafa negra ¡Ay, mamá! Quítate ya la gafa Pero si es que me estás deslumbrando ¿Lo tiro o me lo quedo? Vamos a dejarlo en stand-by Stand-by Vale, mi Liddy Iba a decir mi Liddy Liddy Aquí hay dos prendas Está la de arriba Que no me he puesto apenas mucho Y está el pantalón de abajo Pero... ¿Y el pantalón? ¿Por qué? ¿Y esta de abajo? ¡Ay! Liddy Liddy Que es mi braga, tío La braga tiene que ir para abajo Yo digo... Que tiene agilorosa Que no ve... ¿Dónde te va a poner la braga? Una vez tienes que poner para abajo Para que no se vea el pantalón ¿Qué hago con el pantalón? ¿Te gusta el pantalón? ¡Hombre, sí! Sí, 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 sí Pero... ¿Pero esto qué es? Oye, para ¿Qué? ¿Esto qué es? Liddy 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 Si te ves la braga, ¿qué rato? ¡Ay, Liddy Liddy Da igual Pues iré sin braga Ahora mira, si te meto el tatu Ya Lo de arriba Nos lo quedamos O lo sacamos Yo me lo quedaba ¿En serio? Sí Y luego Nico ¿En serio? ¿Vale? O sea, es que pasa Eres tan poquita cosica de aquí Y todo te queda tan mono de ahí ¿Y el pantalón qué hacemos? Es que ahora sí lleva otra vez la campana, hija Me lo quedo todo Yo el conjunto este te lo veo bien ¿Sí? Sí A ver, no para conjuntarlo, pero... No, no, sí, sí Para conjuntarlo y todo ¿En serio? Te lo juro, de verdad, ¿eh? Espérate, que con ese poco no lo jure Ay, la cofia, coño ¿Por qué te disfrazas? No me disfrazo, me tienes así todo un día Cómprame el vestido de cenicienta Venga, va, ¿qué? ¿Me lo quedas, sí o no? Sí Yo sí que me lo quedaba Pero a ver qué zapato te va a poner A ver, Liddy ¡Uy! ¡No! Me niego ¿Pero eso qué es? Un salto de llama Es, es el... ¿Qué? Un salto de llama Eso me la vas ya Eso qué es, la vas ya Tengo tres gramones Toma montón ¿Qué te pasa en el toque? ¿La de culo? Anda duro Es un puro No te gusta, ¿no? Hace la vuelta, anda ¿Y esto para que te cojan así? Ay, perdón Uy, es que no me va a grande, Liddy No, no, no Es que no Me lo compré Para hacer un vídeo Y nunca me lo puse Y es normal Porque es que esto Entre que me va a grande Esto... Ah, es que esto se coge ¿El qué? Esto es para pillar a un tío, ¿no? Ah, es para pillarlo con... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué? Lo tiramos, lo tiramos Yo es que ya estoy con la vida, ¿eh? Hija mía Vale, madre mía A ver, Liddy ¿Qué te pasa? Este vestido que me lo he puesto únicamente una vez para un evento en Ibiza, en la villa Y hay un problemita Yo creo que me han presionado... Y es que no veo brocha ¿Qué opinas? A ver... Inspección de mad... No, no, no Es que las cremalleras invisibles son... Que se me va a pasar A ver, a ver A ver El vestido es muy vintage Es muy bonito Es muy bonito Pero... No, no eres tú No, la verdad que no soy nadie Pero esto es precioso Lo cortamos ¡Ostras! Es que es muy bonito Pero... ¿Y el pecho? Sí, te gusta El escote, las mangas Esto le pego y una plancha ¿Ves cómo me tengo que ver en la cofia? A ver, para que lo vea la gente ¿Esto qué es? A ver ¿Esto qué es? No, no, no La cremallera La cremallera Podríamos cortarlo por... ¿Sabes lo que te hace este vestido? ¿Sabes lo que te hace este vestido? ¿Qué? ¿Culo plano No me jodas? Sí, sí, sí ¡Me aplana el oro! Sí, sí Nada con el culo El interior Tienes que ver el exterior El asunto Hoy no ¿Qué hacemos, Lidia? ¿Nos lo quedamos para cortarlo? ¿O lo tiramos? ¿Pero cortarlo para dónde? ¿Te hacemos un toro? Ah, hacemos un toro ¿Qué hacemos? No sé, te veo carilla de como que... Es que esto es precioso Gisela Uy Anda, ságate eso que no te hace ni polo Seguro que me lo pongo bien en el toro A ver, Lidia Diosito, el ejército de los ángeles Me va a estar grande porque ya sabes que soy muy bajita ¿Esto qué es? ¡Vámonos! ¿Y el pantalón? ¿Esto tiene de feliz? Parece Es un tanga gigante No A mí me da igual ya el tanga Pero si es que eso parece cuando yo era pequeña Los papeles que se ponían en la pared Y el pedazo body ese ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú te lo tendrías que repetirlo aquí abajo, no? Eso me pasa porque es ir de niñata Pero las niñatas A ver, déjame Que soy más pequeña que una niñata A ver, déjame No te de la vuelta que te voy a tocar Pero si es que no hay por dónde cogerlo Pero si es que parece una cateta Y esa de la maquillada ¿Tienes el burro de decir qué haces? ¿Qué te pasa yo, moco? Pues creo que es esta niña normal Yo no lo entiendo con lo bonita que es Y la ropa que me sacas Es que eso parece Vaya mejillón más al día ¿Será? ¿Qué haces mamá? Me lo quiero Pero si es que mira Si es que está roto Mira el pedazo agujero que tiene ahí ¿Qué ha hecho? Esto me queda horrible No, no, es que te quede horrible Eso ya, vamos Eso es adorarlo El pantalón Pero ¿Cómo tienes la osadía de aún preguntarme? Que te lo estás poniendo al revés Pero es que no te voy a etiquetar Madre mía Eres muy desastre Yo no sé el día que tenga un nieto yo ¿Qué hacemos? Merry Merry Christmas A ver ¿Qué opinas de el vestido En el que tuve la primera cita con Oscar? A ver, ponte un poco para ahí Para allí Y haga gira tu momento para mí Solo un momento Bueno, quieres estarte quiet A ver, pide la espalda Quítate el pelo ¿Quieres ponerte como yo te he puesto? Ay, ¿así? Así Quiero verte un momento Quiero ver un momento Ah, es que me pensaba Que esto era lo que se pone la S Que parece un sujetador Pero no, me gusta Espera No me jodas Lo petaría en cuarentena Porque ahora no creo A ver, a ver El cuerpo te... ¿Sí? ¿Te gusta? No lo tiro, ¿no? Es de la base este, ¿eh? Ya, ya lo sé Se nota Se nota la tela un montón La etiqueta Sí Madre, ¿qué hacemos? Lo tiro o lo quedo? No, es que tiene un... Como no tiene cinturita Pues te queda todo bien A ver el culo A ver, a ver Chia, este con unos taconacos negros Otra vez la has petado abajo ¿En serio? Pues la arreglamos, que es caro Madre, pues la arreglamos Venga, me lo quedo Que no me mides Coñe Pero si es que da hasta pena verte Uff Madre mía, con la ropa que te mide tan bonita Uy, ¿dónde vas? Así no salgas en el vídeo Me niego, me niego, me niego, me niego, no Me niego, me niego Que no, que no, que no, que no No, 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 no Que... No, me niego Venga, tres, dos, dos No, primero yo te veo Me... Me niego No, pero ponte toda la melena Toda la melena Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Sí, hija, sí ¡Te va grande de todo! ¿Qué pasó? Pero si es que es tan incómodo de ver Mira, voy a poner hasta la gafa de sol Porque te lo juro que me pica un destello Uy ¿No se tiene toda la fraa? ¿Sí? Bueno, entonces tú decís ¿Qué es mi decisión? Que lo puedes tirar, pero no donarlo Ya es que te lo tiras ¡Ponte la! ¡Ponte los pelos! Hija, yo lo te hice así, ¿eh? Yo, de verdad, esto lo de tu padre A ver si sale así, que lo de tu padre Y le dices, papá, ¿cómo me ve? Te da un zazca que te desmonta todo Te escuchaba esto No, si es que te ríes Encima, pues a mí no me hace ninguna gracia Porque la verdad Dios mío, Dios mío Es que no hace rata ni que me pregunte Es que yo no sé ni cómo te lo has puesto Es que te gusta, ¿eh? Te gusta, te gusta Así, tonta ¿Qué pasa con esa cara? Mamá, si esto es normal Sí, pero... Pero lo que quería decirte es que esta foto me gusta mucho Pero no la encontraba Pero no la encontraba y me gusta mucho el cuero Y que sea bajito de cintura ¿Y lo de arriba qué hacemos? A ver, el toco de vista con un pantalón Con la falda Ya, no, no, esto así no queda bien Para ir con nada, vamos Pero si te arreglas bastante bien Yo creo que el top puede quedar bonito ¿Eh? ¿No es feo? Yo no lo veo nada, ¿feo el top? Y ahora el animal print se está llevando otra vez mucho Sí, sí, no, no sé ¿Qué hacemos? ¿Me lo ha quedado? Sí, por fin me quedó algo, macho Me lo haces tirar todo Tú lo que te tienes que venir es conmigo de compras Te voy a hacer otro reto Esto va de reto Chicos, si llevamos a 5.000 likes me la llevo de compras Pero las tiendas que yo diga, claro Porque la pienso vestir ya de treintañera Aunque la dos tiene todavía, pero le falta un año Pero para de recordármelo Venga, ahora que vamos con otro Quieras seguir Pero si es que están todos cortados por el mismo patrón ¿Esto qué? Esto va de... Pero si es que... ¡Mama, tía, pon buena cara! Pero si es que no puedo poner buena cara Si es que todos son igual Todos son fruncidos con eso Es que todos son igual No, no, no te enfades Hija Es que mirar es bonita Tienes cuerpo, tienes culo Dios mío ¿Qué es el caso de eso? Yo te lo juro Por lo bonita que yo te llevaba de pequeña vestida Y me sales así A ver Gigi, Gisela, Giszy, Chuy Como yo te llamaba Que ahora todo el mundo te llamaba Chuy Pero yo fui la que te puse el nombre ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Si parece un regalo de Navidad El último Otro, otro vestido Pero si eso me lo puse yo Uy Está roto ¿Esto qué es? Se ha ido toda función para abajo Ay, mamá, qué gracia que está aquí la costura Están tan menguados Pero si es que te hago aquí dos malos A ver A ver que ojo Que a lo mejor lo arreglamos y queda bien ¿Qué dices? Esto yo no lo arreglo Ay, está todo de hilo Pero tú cuando te pones estos vestidos ¿Dónde te metes? Entonces, ¿qué hacemos? Oye, la última que se puso Este vestido fuiste tú en mi vídeo Ya, pero a ver Si queréis Te digo una cosa Yo tengo 54 años Pero tengo un buen cuerpo Y no es por nada Y no tengo abuela, ya ¿Cómo me voy a poner esto con embarazo? ¿No? La teta otra vez, la teta ¿Porribles? Es que yo no sé Donde te compras esas cosas Va, hombre, Yisela Que me tengo que empezar a hacer el cocido Venga Que no sé qué hacer Lo madrileño, andaluzo Ah, no El cocido es madrileño, ¿no? Bueno, mi gente Pues Hasta aquí el vídeo de hoy Dejadme en comentarios Si os ha gustado Algunos de mis outfits Que ya no me ponía Este ha sido el vídeo De poniéndome Lo peor que tengo En mi armario Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos No, no, nada, no Los 5.000 likes Ah, sí De compras Mi madre me quiere llevar De compras Así que 5.000 likes Si queréis que lo haga Y vayamos juntas De shopping Un inciso Yo te llevo de compras Pero pagas tú, ¿eh? Pero entonces no cojas cosas caras No, coges esas caras No, tranquilita Y yo te cogeré cosita Y que no se te vean tanto los mimis Un besito Un besito y fuerte Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.